hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jajajero bienvenidos a la segunda parte de dragon bolas o dragon ball como lo quieras ver está bastante chido ya que por ahí les ha gustado da muchos likes y toda esta onda dice que se les gustó el jueguito vamos por la segunda parte soy bien cura la voz de la viejilla es el que hace la voz de gucú qué raro es un sitio muy extraño he encontrado la bola dragón tengo que volver deprisa vamos a tratar de no hacerlo tan largo también para que no les aburra a ustedes como el otro si fue bastante largo ah no puedo subir no creo que pueda pasar por ahora supongo que tendré que encontrar otro camino hago cubo lava si quería porque dices que no puede te digo aquí van a salir mueran gordos no va paniqueando perdón por la garganta pero a veces se me pone así y tengo que hacerle porque si no que carajo les voy a decir que para acá no bajo por aquí no está abierto ok es todo a ese total se me asegura que duele perdón de nuevo me voy a ahorcar hijo de cabrón tan difícil esto oh puede ser como 3d se ven es todo es todo quiero que salga un mostrito qué pedo no no se puede ahora para dónde vamos para adentro aquí ah un puto robot cállese seme seme cállese pinche robot de cagada ah si jajaja ya eso murió cuando la marca de fijación el objeto parezca es que lo puedes agarrar supongo no vámonos ya vamos a pinche robotón jadiondo pero oh para aventarlo yo todo lo agarro todo agarro yo no sé si sirva o no sirva oh va a subir el nivel del agua supongo que voy a nadar no lo sé pensaba que no había oído algo quiero saltar con el x pero no es con el círculo pero pone difícil debe ser para acá la chingadera duele me agarra sangrita tan 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 a ver oh orale qué hay aquí una gorra china de los pinches patrullas rojas ok más pinche aquí dinero supongo que esto es para bajar algo también y subo el nivel del agua oh y esas cosas me ayuden que bronca pues con esa pinche chingadera no puedo pasar para acá ¿por qué? ah pues tengo que salir para acá ah se me olvida te digo ahora trae más guachillos es todo es todo y lo pueden estar arriesgado tipo 3D, 2D que se como se maneja esto a ver ya está listo ¿qué hay aquí? casco de chichi ah el casco de la pinche novia de Boku a ver más guachillo ahora que hay aquí ya cambia la imagen como tipo 3D a la vez 2D ah era para que subiera el puente oh para eso todo para eso era todo esto ¿qué? ¿todavía vives? oh son más débiles que los choncillos vamos vamos ¡buena musiquita! a ver qué hay aquí a bres de chichi como abanico mágico o ese es el abanico que usaba goku para abrir el fuego no hace mucho ya no me acuerdo tanto tiempo si más sangre o qué rico lino hay así robó don hediondo seguro que se va a caer no me preocupo matarlo para que destruya todo supongo no ya 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 se y si eso si era yo recupo el segundo mucho robotillo no sirve para nada vamos goku para que se para si se va a morir ahora donde vamos para me he vuelto a caer como salgo de aquí no me puedo creer cuantos hay siguen viniendo para qué tengo que escapar de aquí bueno mueran todos qué fácil qué pedo ah pinche pescado cabrón cada vez sale más me avisa ya mueran todos tú también más pescados ahora los tres juntos por si acaso yo me muevo no pues una vez tápeme todo no hay pedo eh niño vas a pagar por lo que hace yo aquí eh tú eres el tipo que antes iba montado en esa cosa esta vez tengo un robot de combate se me da mejor que te rindas oh el silver no no te la piensas dar algunos enemigos tienen una defensa especial de super blindado no puedes hacerles daño a los enemigos con S.B.E. ten cuidado ataca para cambiar el color del S.B.E. si es rojo va a romperse ahora sí hace que se enloquecer ándele puto ándele putito cállate Goku no te pongas en el piso vamos a madrearlo ya vamos bien ya vamos bien lo vamos a jugar muy rápido muere pinche robotón eso eso combo breaker ahora sí te va a cargar la chingada no le pegué ¿cómo es posible que no le haya pegado? ¿cómo es posible que no le haya pegado? muere ahora sí ya morites ya morites ahora que sigue ahora que sigue ahora que sigue que cerca he estado ahora esas chingaderas casi se rompe ¿cómo es posible que no le haya pegado a la chingada? quiero que se haga una pelea así chingona de un jefe o algo pues como esta fue de un jefe ¿no? bueno esta tiene animación nueva voladora pinta no sabía yo que se decía así ven ven aprende uno cosas cada día ya la hemos vencido prueba uno dos superada nueve minutos con cincuenta y un segundos es todo amigos espero este gameplay les haya gustado si esto ha sido así ya saben dejen su like quinientos likes para el siguiente dragon ball está muy bien el juego quiero ver cuando se encuentre con pico o cuando se encuentre con se encuentre con tau pai pai y todo eso va a estar chido ¿no? nos vemos hasta la próxima nada más nada más